Sí, me dio como un bajón de azúcar, creo yo Estuve como dos horas, bien mal No bien mal, no hay ni como retroceder Miren, tengo ni el para allá, ni el para acá ¡Hola, Ansem! ¡Hola! Le hice su pascadito con arrocito blanco Porque este es mi favorito para limpiar los vidrios 2.46 están increíbles, me llevo dos ¡Oh! ¡Muchas! Él es mi mejor papi Porque él juega conmigo ¡Tú le cayó en tu plato, hijo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Friarad night around seven Stuck behind your desk and by the phone This will be the last call 20 minutes you're done Ok, aquí está ya la comida de Camelita Le he dicho waffles Con bacon Este bacon es la sodium Tanchillo que compré Ahora no se le van a usar Pero si no le gusta que lo dejes Y que se coma lo que quieres Y no, 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 no Y yo me voy a comer Esto es para Catalina Y esto se lo voy a intentar No sé qué es lo que se va a comer Yo hice un huevo con pinaca Me lo puse a buscar Y no va a comer No tan ni notas bien ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh my God! No, yo a mí me traen pupusas y yo me las compro Aunque no me gustan las de aquí Porque aquí es raro que hay una pupusera Por lo menos la fonda No hace pupusas Ellos hacen pupusas la fonda La fonda hace pupusas Sí, pero no... Ah, ¿la otra cómo se llama? La tienda es salvadoreño Hacen pupusas pero... Ajá, no me gustan, no A mí no son, oh my God Los delis tampoco La verdad que aquí no hacen una pupusa auténtica salvadoreña Tienen la mania de estarle mezclando pollo al chicharrón Y saben, a mí no me gustan Porque le mezclan como que la pechuguita del pollo al chicharrón Para hacerla pasar... Las desperdicias Para hacerla pasar por chicharrón Me imagino que para que les alcance, les abunde más el chicharrón Y sabe horrible Pero bueno, vamos a ver qué calentamos, qué comemos, qué hacemos Y empecemos este video Música Lo puse en modo de nieve porque está súper liso el piso Está bien hecho hielo No me quiero deslizar Gracias a Dios este carro no les ha dado problema con este... Que se vaya a deslizar para nada A... Si se desliza, no les voy a decir que no se desliza Pero... Si ha funcionado bastante de que no se desliza con el modo de... Oh, y quién me... Quién me metió la... La... El espejo Oh, tú sabes mi papá Oh, mi papá porque hoy en la mañana anduvo pasando la blower La blower, la máquina de... La nieve Ok, vamos a recoger a Alex y... Si ustedes vieran cómo estoy retrocediendo Porque no hay ni por dónde retroceder ¡Miren esos gatos! No hay ni cómo retroceder Miren, tengo nieve para allá, nieve para acá Tengo que asegurarme que no venga nada de carro Y lo peor es que uno no puede ver casi mucho porque... No, creo que me voy a ir por el otro lado, you guys Porque no me voy a poder retroceder Entonces me voy a dar la vuelta Me voy a ir para allá Me voy a venir... Carro Oh, my God, esto está horrible, you guys Sorry que no les hable, but... No quiero pegarle ese carro Uh, damos toda la vuelta Toda la vuelta Y nos vamos Uy, miren cómo están las calles Ya son las cuatro y media Es la primera vez que salgo desde ayer Y miren cómo han quedado las calles Me imagino que en la mañana estuvo peor Ahorita ya es menos... Mira, la gente todavía anda paliando Ay, Dios, eso es lo peor Y ni permiso, ni gracias, ni nada, me dijo Y yo me tuve que hacerla El peligro es cuando uno se hace así del lado Es que si hay demasiada nieve cuando uno se hace así de los lados Se puede quedar uno Miren, esto está hecho hielo Toda esa agua que está ahí Miren cómo se ve aquí Se ve así Aquí se ve así Las calles son más angostas porque pues miren toda la nieve que tiene alrededor Me voy a meter en este vlog Porque no voy a ir a la gran vuelta para ir donde Me voy a meter aquí Hopefully no hay carros No, no hay carros Ok Ahorita voy a recoger a Alex Oh my god, esa pasada está bien angosta Deme un segundo Ahorita voy a recoger a Alex Que gracias a Dios pasé bien por ahí Y... Tenemos que salir a comprar muchísimas cositas que nos hacen falta No muchas Bueno, no, sí, nos hace falta comida Les hacen falta galletas a las niñas Y fíjense que hace ratito Me sentía bien mal Hace como dos... Una hora Estuve como dos horas bien mal No bien mal Pero me sentía bien temblorosa Y me sentía como que... Como que me... No podía estar parada Porque me sentía como que necesitaba más energía para estar parada No es primera vez que me pasa eso Ni segunda Cuando estaba embarazada de Camila y de Catalina me pasaba Y yo creo que son como bajones de azúcar que me dan Lo que hice es que me... Mi mamá me dio unas frutitas Para ver si me las subía Pero creo que no llevaban suficiente azúcar Y no se me quitaba Luego me levanté como pude Porque me quedé ahí acostada Edité el video Lo guardé Se salvó Aquí viene tu Alex Hola Hanson Hola Aquí voy a dar vuelta Porque está muy fea las calles De tarde Tuve que ir a dar la vuelta Allá en la casa de nosotros Porque... Estaban muchos carros ahí A mí había mucha nieve Para hacerme para un lado Y yo dije, va a ser el diablo Dije Ok, ya no les terminé de contar Qué es lo que está pasando Lo que está pasando Ajá Pero sí, me dio como un bajón de azúcar Creo yo Y... Mi mamá me dio una frutita Les enseño con las frutitas Me dio mi mamá Para ver si me pasaba Y no me pasaba No me pasaba Se me bajó el azúcar bien feo Y... Me dio de estas Me la comí Y nada Pasé como una hora ahí Con Camila Terminé de editar el video Y me quedé ahí acostada Me dormí Quizás... O sea, no completamente Porque todavía... Yo le dije a Camilita Que se sentara conmigo Y la acostase a mis piernas Y ahí se quedó conmigo Como casi una hora Camilita Y... Luego Yo solo abrí los ojos Porque estaba viendo a la niña en la cámara Y... Yo no quería que se levantara Catalina Luego lo que hice fue... De que yo no aguantaba Yo me sentía tan dolorosa Lo que hice es que vine a agarrar una... Una galletita de chips o hoy Las que tenía Camilita ahí Me hice un café Y me comí las galletas Y miren, guys Les digo... Como los diez minutos Ya andaba yo bien Súper extraño Pero no... No es la primera vez que me he pasado Ya cuando estaba embarazada Camila Muchas veces este... Me pasaba eso Y con Catalina también Porque es que con Camila y Catalina Yo tuve anemia Y... Me dieron unas pastillas Cuando yo estaba embarazada con ella Pero... Las dejé de tomar después Porque mi doctor me dijo que estaba bien Con esta vez Yo no sé si todavía me la tengo que estar tomando Pues sí Eso es lo que pasó Anyway, ya estamos en casa Voy a hacerle a Camilita un pescadito Ah... Un filete de pescadito Voy a calentarle la comida a Alex Y... Yo voy a comer Miren, yo me puse lo del... Un poquito me puse lo del... Lo que les dije El curl refresher Pero también Me estilé el pelo así como con... Haciendo los rolitos Y así se me ve mi pelo Pero ahorita me lo voy a amarrar Porque voy a cocinar No quiero que le caiga pelo a la comida So... Ya Vamos a cocinar Ok, ya está servida la comida Aquí está... Guay, guay se ve el monto Ah... Este es mío No sé si me voy a comer este pan Lo tosté para Alex Pero creo que me lo voy a comer Yo aunque estoy comiendo arroz No está bien Quizás no me lo voy a comer Ah... Y... A Camilita Le hice su pescadito con arrocito blanco Para que ella coma aquí con nosotros ¿Qué creen? No tengo limón Ah... Pero se lo dejé bien frijitito Y le eché la salita encima Para que ella coma Así que vamos a comer Quiero ver si ustedes me pueden ver en lo oscuro Ah... So... Los venimos ya para la calle Vamos... No toquen mucho todo No, 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 no No, no, no No... Venimos primero a Bye Bye Baby Bueno, Alex entró Yo me quedé Porque... Eh... Necesitábamos comprar Un biberón nuevo para Catalina Porque Catalina si todavía le damos pachita Y... El de ella está como que gotea mucho Entonces solo aquí los encontramos En Walmart nunca hay Porque ella usa las pachitas de... Oh my god, ¿qué pachas son las que usa Doty? Yo se me olvidó que pachas usa todo Se me olvidó Ah... Pero cuando traigan Alex el biberón Ahí les enseño cuál es el que ella usa Qué marca usa En Target Ah... Casi nunca encontramos So... Siempre nos toca venir aquí I'm sorry por la luz, guys Siempre nos toca venir aquí a Bye Bye Baby Pero de aquí vamos para Walmart Porque necesitamos muchas cositas de Walmart La verdad que necesitamos varias cosas Oh... Hey sweetie, ¿cuál es la marca de biberones de pachas que usan Doty? Mam Mam, ajá Mam, ¿verdad? Mam, mam Ajá Ah, sí, es Mam Miren, esta es la marca Ella usa la marca Mam So... Esta es casi... En Target sí hay, pero nunca encontramos A lo mejor venimos directo aquí Ajá Eso les estoy diciendo a los guys Que siempre habíamos solamente aquí Ok 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 ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué viste? Siéntate aquí Ya andábamos por este lado de Walmart Y ya casi agarramos todo lo que necesitamos Pero estoy pensando que necesitamos Um... ¿Dónde está? Algo para limpiar el carro Porque yo iba a ir hoy a pasarle la vacuum al carro Pero resulta que era muy tarde cuando yo quería ir Y Alex ya estaba por venirse Voy a ir mañana Incluso tenía hasta las coritas listas para... Para la vacuum Vamos, continuamos o compramos Ok Voy a agarrar este Porque este es mi favorito para limpiar los vidrios Vale 2.37 Y este es mi favorito para el piso Ya lo agarré Toma Y necesitamos olor Ando buscando un... Oh, mira, ya está en el paquete de dos Mira El olor Este me encanta ese olor Y de limpieza creo que ya estuvo Solamente Ok Acaba de encontrar... Miren Acaba de encontrar... Estas cortinas están allí en esa caja blanca Y están a 2.46 Son para el baño Miren Las escaneé Y me sale aquí Están a... Ay, no me sale, no me enfoca 2.46 Están Increíble Me llevo dos Porque en el baño siempre las cambiamos seguidos Yes Where is he? Oh Sweetie Una pregunta No hay líquidos para lo del baño Lo del carro Que yo es que ahora iba a ir a pasarle la vacuum al carro Pero ya era muy tarde O sea, no hay wipes ni nada para el carro Quizás hay que agarrar una ¿Por qué? Buenas tardes, chicos Bienvenidos a otro vlogcito Con celomita Sorry, chicos, estoy un poco... ...crazy today Sorry, no me ha hecho mi pelo Pero, en realidad, solo me le puse un poquito de gel Y me lo amarré Y cuando pueden ver Déjenme enteasó Si esa es una palabra Que yo no pienso Lo que ustedes no saben es que probablemente esta escena la ponga primero Y la escena que grabé primero durante este día fue la escena de yo limpiando la mesa Y probablemente la mesa la ponga después y les voy a decir Ok, chicos, ahorita Si ustedes pueden ver como uno puede manipular las escenas Y hacerles pensar que estamos en un día cuando es otro día Y que está pasando tal cosa cuando no está pasando ¿Si me entienden? Solo saben que ustedes vean el poder de la editación Si, o probablemente Ustedes van a ver la escena de la mesa toda junta No sé como lo edite, la verdad No sé Tal vez lo ponga primero Pero creo que no va a ser Como que... No va a hacer nada Yo creo que voy a poner todo lo de la mesa primero A mí, junto Porque la mesa ya la limpié Está aquí Ahí está, miren Aún no la he pintado Pero, eso es lo que yo grabé hace como dos horas Ya ahorita son las cinco Y eso lo grabé a las tres Que dije que iba a ir a pintarla y nunca la pinté Porque me puse a cocinar a las niñas Me puse a hacer la sopa Luego me puse a recoger a Alex Y ahora pues ya estoy aquí Ajá So Solo para que ustedes entiendan el poder de la hidratación Si, miren Ayer me me abrió el pelo Y no me... Estoy cocinando hasta un poquito luego Ahm... No me lo estilé Ahora solo agarré un poco de gelatina y me dice No me lo he estilado Pero tengo la intención de estilármelo Después de que termine de hacer todo lo que tengo que hacer Ahm... Cuando digo estilá Cuando digo estilá Cuando digo estilá ¿Quién? ¿Quién? ¿A dónde? El plato lo dice todo Esas sanzas Esas sanzas Me primero cuando la abrí Esas sanzas Esas sanzas Esas sanzas Esas sanzas ¿Tú te... ¿Tú te... Te escondiste? Camila Oh, andan buscando a Camila Yo pensé que Doty se tenía que esconder No, yo Juega con las niñas Yo le hago una cenita Que yo no preparamos nada Pero básicamente frijolitos ¿Cómo se dicen frijolitos? ¿Borrachos? ¿Cómo se les dice? ¿Borrachos, no? ¿Borrachos? Sí, borrachos No me contesté Sí, frijolitos borrachos Unos huevitos Y ya estuvo Mientras Alex juega escondelero con ellas Sí, gracias a Dios Alex sí tiene eso Alex me ayudó muchísimo con las niñas Gracias a Dios Alex no es aburrido Camila con su papá lo re adora Porque Alex se tira al piso con ellas Pone a correr Camila dice que le va a pintar la cara al papá con maquillaje Él se deja, le pinta las uñas Alex es un padre Un buen padre, la verdad No me puedo caer Viene nuestra vida de trabajar, miren bien En vez de irse cambiar, acostarse, sentarse Quitarse los zapatos Aunque yo le diga, él no lo hace Él viene a dedicarle de un solo Nomás entra en la puerta del tiempo ¿Hijas? Sí, sí Y pues gracias a Dios Tenemos que agradecer Que Alex es un buen padre Bueno, vamos a preguntar Camilita Camilita, vení Vení, te va a preguntar algo Mira ¿Tú amas a tu papi? Sí ¿Por qué? Porque él es mi mejor papi ¿Pero por qué? Porque él es mi mejor papi ¿Por qué? Porque él es tu mejor papi ¿Por qué? Porque juega contigo Y siempre va a trabajar para comprarme juguetes ¿Entonces tú lo quieres mucho? ¿Tú estás muy triste cuando él no está? ¿Verdad que tú pasas muy triste cuando él no está? Sí Ok, andas a jugar con papi pues Bye Bye Cuidado con ese hielo Te amo 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 Estoy muy triste, pero eso es nuestra vida Así somos nosotros Bien Les voy a hacer el video a Don Alex Porque ya está el cafecito Oh, por cierto, nos las había contado No sé por qué esta cosa está tan felica ¿Por qué estas tan cerca en mi cara? Vas a volver Vas a volver La café se nos arruinó Y tuvimos que comprar una nueva ayer Pero So, la Keurig La Keurig se nos arruinó Y ayer fuimos a comprar una súper barata Compramos una de 30 dólares Porque Alex va a volver a pintar Ya pedimos la pintura Creo que la va a recoger el sábado No sé si va a pintar ese mismo sábado Pero aquí arriba hay que poner esto Él tiene que volver a lijar Y todo esto se va a volver a empolvar Entonces yo le dije ¿Para qué comprar una cafetera súper cara? ¿Cuándo todavía tiene que lijar aquí? Poner sheetrock, lijar y pintar Se va a hacer mucho polvo Entonces hasta después que termine todo eso de la lijada aquí Y unas partes que faltan por allá Las vamos a comprar A veces las vamos a comprar una barata Porque si se acaso le cae Porque uno sabe que uno las trata de cuidar Y tapar cuando están lijando Y quitarlas Pero el polvito ese del sheetrock Cuando lijan es tan finito Y esto pasa a días Que uno pasa recogiendo ese polvito ¿Quién me tiró de eso? Ok, ya está tu comida Te voy a servir el café ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!